Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Y me escucha? Y te escucho, mi cielo. ¿Dónde eres? De Chihuahua. ¡Asa chinga! Es que cuando dijiste, si me escucha... Amo, amo eso que hacen ustedes en Chihuahua, de verdad. Según yo hablo normal, pero bueno. Exacto, tú dices yo hablo normal. Sí, me queda claro. Yo soy el que habla diferente. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, son dos preguntas. Ajá. La primera es... ¿Cómo puedo hacer para dejar de dejar todo para último minuto? Haciéndolo en cuanto tienes que hacerlo, mi amor. O sea... No está muy complicado. Es que lo intento, pero a veces no puedo. Es como que... A ver, ¿por qué? No vamos al rato. Porque nos hemos acostumbrado a que la adrenalina del momento sea mucho mejor a hacer las cosas cuando deben de hacerse. Y entonces, ¿qué pasa? Hacemos todo... Si nos llega la superadrenalina, ¡Ah, no hice las cosas! Te pones como loca, ¿no? Entonces, te pones a trabajar en chinga, en chinga. Y entonces, cuando terminas, es un... ¡Dopamina del cerebro! ¡Premio! ¿Qué crees que dice el cerebro? ¡Oye, está buenísimo esto! Vamos a esperarnos al último momento para que tú me des dopamina cuando terminemos. Entonces, ya te acostumbraste a hacer las cosas al último momento. Por eso no quieres parar. Sí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer las cosas en cada momento y darte como exagerar los premios, ¿ya sabes? Haz de cuenta. Tengo que hacer el arroz, puede ser una tontería. Entonces, hago el arroz, ¿no? Lo hago con una hora anticipada. Y entonces, cuando termino, mi cerebro va a decir, no, no mereces dopamina, no fue suficiente. Y entonces dices, ¡Uhú! ¡Sí, soy una chingona! ¡Lo hice! ¡Uhú! ¡Ah! Te vuelves como loca, bailas y no sé qué. Y entonces, tú dices, ¡Ah! La estamos pasando bien. Y entonces, vas acostumbrado a tu cerebro a hacer las cosas cuando tú quieres y no hasta el último momento. Ok, la otra es, ¿cómo puedo sentirme yo bien con las decisiones que tomo? Porque siempre que tomo decisiones, me estreso muchísimo y no logro sentirme bien con eso. Ok, es que amo cuando dices muchísimo. A ver, a ver, ya, ya, perdón, perdón, perdón. Me concentro, me concentro. Es muy sencillo. Quiero que te grabes esta frase que para mí es una de las mejores frases que se han dicho y proviene de la programación o la lingüística. Toda decisión que tú tomes está basada en las herramientas y en el momento de la historia que tú tienes. ¿A qué me refiero con esto? Tú no puedes tomar una mejor decisión que la que estás tomando en este momento. Tú solamente vas a saber si una decisión fue buena o mala después. Ok, entonces, ¿cómo estar segura de tus decisiones? Nunca lo vas a estar. Pero tienes que tener la seguridad de que estás tomando la mejor decisión con las herramientas que tienes. ¿Y cómo puedo trabajar lo del estrés? Porque, o sea, hasta cosas muy sencillas me estresan demasiado. Por lo que te dije, cuando tomes una decisión, simplemente di, tomé la mejor decisión con las herramientas y la información que tenía. Ok. Así, tomé la mejor decisión con las herramientas e información que yo tenía. Y con eso, tus amigos dicen, pues sí. Pero si dices, es que no sé si tomé la mejor decisión porque en el futuro, no sé si el futuro... Y entonces sacas como tu bola mágica. Oh, dime el futuro. Imposible. Te leo el café. Ok. Muchas gracias. Es que eso me pasó hace poquito y sí, o sea, me puse muy mal y era algo súper tonto. No te preocupes. Ya con esta frase, dítela cada vez que tomes una decisión. Cada vez que tomes una decisión, di esta frase y no sabes lo bien que te va a hacer. Muchas gracias. Un placer, mi amor. ¡Curada, mi cielo! Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. Gracias.